¿Qué es lo que se transforma en seguro o no? Es tener la cultura de la protección y la prevención y en eso podemos aportar. Luego ya vendrá el producto asegurador cuando las personas puedan comprarla. Yo creo que la República Dominicana es dentro de los países en los cuales uno puede invertir con confianza. La República Dominicana tiene la característica de tener quizá uno de los parques de generación más avanzados de América. Nosotros estamos muy optimistas de que la República Dominicana tiene todas las capacidades de suplir esa demanda de líneas de producción que antes estaban en Asia y se traigan a la República Dominicana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!